...algo tal, que si ella fuera entera lo que es, no sería lo que es, sino lo que es el que hizo que ella fuera. Dejen que su intento de decir por razón lo indecible, pero está bien dicho, ahí se intuye, él va directo a la experiencia. Lo que hace que el alma no sea toda divina, es que el alma no acaba de ser toda ella, porque si el alma fuera ella, toda lo que es, toda ella lo que es, sería lo que hizo, lo que es aquel que hizo que ella fuera, el que la creó. Claro. Como ven, la consecuencia es que todas las cosas tienen una raíz común y es el ser de Dios, esto es muy cristiano y muy musulmán, muy musulmán, es el ser de Dios, no hay más ser que el ser de Dios. Tanto en cuanto las cosas tienen ser, en tanto en cuanto participan del ser de Dios. Bueno, los textos se podrían multiplicar, pero voy a otro ejemplo que nos abre la puerta para mañana. Y es Raimundo Lulio, este es paisano. Y conviene que le recordemos, porque este también es un hombre místico. Es un poco mayor, un poco anterior, bueno, influyó también en... Este hombre es un convertido como San Agustín. Nació en Palma de Mallorca, recién conquistada, en 1230, llevaba un año, cristiana. Nació allí y el hombre se metió por todos los caminos de la gran vida, disfrutó todo lo que quiso como San Agustín, y al final se convirtió a los 30 años, sobre el año 60 o 61, tenía 30 años. Y se dedicó a escribir toda la vida. Y escribió sobre todo, entre muchos libros, el libro de contemplación, es un libro enorme, con 365 capítulos, son muchos capítulos de la edad, pero es fácil de recordar, uno para cada día del año, para meditar. Y la experiencia mística que tenía Raimundo Lulio es importante. Primero, le viene de los sufís de Murcia. Por lo tanto, una influencia muy curiosa de los musulmanes. Murcia fue conquistada en 1238, si no me engaño, no estoy muy seguro, ahora también por Jaime I, y fue musulmana, por tanto, en tiempos de Ramón Llull. Los sufís de Murcia eran, los hay famosos como Shustari, por ejemplo, o Ibn Sabin. Estos dos fueron excomulgados por los musulmanes, porque en vez de enseñar la teología oficial musulmana, según el Corán, enseñaban una teología de amor. De amor quiere decir de evidencia espiritual. Y decían que cualquier creyente musulmán, por tanto, puede acceder hasta Dios. Pero con tal de que se apegue de los sentidos, por esto esos hombres son rigurosísimos, imponen una oración constante, la mortificación, comer poco, dormir poco. Esto han oído ustedes hablar mucho, hermanos, los ermitaños. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque hay que extenuar los sentidos para meterse por otra parte. Si no los sentidos vivos, ves las cosas, la cáscara, y te distraes. Si mata los sentidos, si cierras los ojos, si cierras los oídos, y te desencarnas, ayunas, de forma en que el cuerpo no te pese. Entonces, como los sentidos no funcionan, vas lanzado a ver si te ladras el toldo de que hablábamos antes, y te metes para adentro. Por eso la ascética, la dureza espiritual, llevaba a estos hombres a suprimir o a reprimir los sentidos para encontrar a Dios. Y tenían un sistema muy especial. Fíjense que bien, estos hombres en Murcia, y ya en el siglo XII, no en el XIII, sino allá en el XII, decían que para conocer a Dios, primero hay que dominar los sentidos. Segundo, que el conocimiento que uno tenga de Dios, no debes ponerlo teológicamente, sino amorosamente. Y lo hacían en verso. Canciones populares, como el himno de las criaturas de San Francisco. Canciones populares para que el pueblo las vaya cantando y reteniendo. Tercero, que el conocimiento de Dios lo pueden repartir los hombres si son pobres y no tienen casa. Por eso estos hombres se dedicaban a correr por los caminos, polvorientos, de Murcia, descalzos, con un sallal y una cuerda atada, e iban cantando por ahí, y mendigando de puerta en puerta. Esto es en el siglo XII. Ustedes se dan cuenta de lo que esto significa. Acabo de decir que son teólogos, que van cantando sus experiencias, que no tienen casa fija, que van por los caminos de Murcia, que van con un sallal y una cuerda. Esto lo descubrió un jesuita, el padre Lator. Todo eso son 50 años antes de San Francisco. ¿Dónde aprendió San Francisco? O sea que el sistema franciscano de ir por el mundo cantando, con los pies descalzos, una cuerda y un sallal, cantando a los pajaritos, lo único de las criaturas, es de los sufís de Murcia. Y de hecho San Francisco justamente en Provenza conocía a los sufís. Hoy en día se sabe, cuando llegó a España, el que llegó a Compostela también tuvo contactos con ellos. Bueno, pues Ramos y Lul conocía a los sufís de Murcia, y concretamente a Xustari, le cita, y dice lo siguiente, para que terminemos con la experiencia mística. Recuerden que la Mundiulta de la Vida, una vez convertido, va como franciscano. Él no fue nunca franciscano, pero siempre va vestido de franciscano, va descalzo, va corriendo todos los caminos de Europa, y va justamente haciendo una especie de poesía en vulgar, en romance, para que todo el mundo la entienda. Y dice lo siguiente, digo que con ello termino, la realidad de toda realidad es la Trinidad de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero él lo explica en árabe, bueno en árabe, copiando de los árabes el sistema de conjugación, y dice, es que la realidad a la cual llegamos, no por la filosofía, sino por la experiencia, es una experiencia que está radicada en toda la realidad mundana. La materia, por muy fronteriza que sea, ya refleja la realidad. La realidad es divina y es trina. De tal manera que todas las cosas son, e incluso las decimos, de tres maneras. Toda forma verbal, que es la forma de definir, pongamos por ejemplo el verbo amar, tiene una forma activa, amante, una forma pasiva, amado. Bueno, pero esto no funciona solo. ¿Cómo llega el amante al amado? ¿O qué es lo que hace que el amado reciba la acción del amante? La acción de amar. Amar. Todo verbo puede reducirse a las tres formas. Una forma subjetiva, activa, una forma objetiva, pasiva, y el infinitivo. Por lo tanto, el amante llega al amado por la acción de amar. O el amado es amado por el amante, por la acción del amar. Lo que hace que el amante ame al amado es amar. O lo que hace que el amado reciba la acción del amante es amar. Pues bien, nota bien que esto es activo, reflejo en la actividad, el padre que hace que crea. Esto es pasivo, el creado, el hijo, y esto es la acción que los une, el amar al Espíritu Santo. Y toda la realidad creada es así, todo el mundo, porque él no solamente dice el verbo amar, cogen ustedes cualquier verbo, cualquier verbo. Por ejemplo, el verbo, él habla, inventó, claro, copiándolo, sabía muy bien el árabe, el hombre, estaba en tierra de moros casi, acababan de ser conquistados. Lo traduce a todos los verbos, se inventa verbos. Por ejemplo, grande, magnus, magnificar. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace que haya cosas grandes? Pues, que alguien haya magnificado algo. Que haya un magnificante, un señor que hace cosas magnas, y las cosas magnificadas son las grandezas que tenemos, pero el magnificante ha creado las magnificadas, magnificando, magnificando. Por lo tanto, todo es padre, hijo, y acción, y espíritu. Y así sucesivamente. Por ejemplo, además de amar, pues, vivificar. Hay un vivificante. Toda la vida que vemos en el mundo, la vida es una vivificación, es vivificada, el mundo está vivificado. ¿Y por qué está vivificado el mundo? Porque hay un vivificante. ¿Y cómo ha logrado el vivificante que el mundo sea un vivificado? Pues, con la acción de vivificar. Bueno, esto es un intento de definición de la divinidad, pero importante es que Ramón Llull vio que toda la forma de hablar que tenemos responde a realidades que no son más que la proyección de la realidad de lo trascendental que es Dios. Dios se proyecta en toda la creación, y nosotros cuando vamos descubriendo la creación no hacemos más que aplicar a través de los verbos lo que estamos viendo a lo superior, a lo que no estamos viendo. La creación es lo visible de lo invisible. Lo real es invisible, pero en la frontera de la irrealidad se hace visible en la creación. Bueno, la lección de hoy, como ven, es la más difícil, la más problemática y la más técnica. Por eso ha sido un poco pesada. Mañana, cuando veamos con estas claves de hoy a nuestros místicos, a San Juan de la Cruz, por ejemplo, y a Santa Teresa de Jesús, vecinas de ustedes, vean ustedes cómo las claves son maravillosas. Posiblemente, bueno, posiblemente no, ciertamente, para toda la mística mundial las grandes cimas de la mística se han logrado en España. Recuerden que un gran místico a quien conocí yo poco tiempo fue Thomas Merton, no sé si lo han, si lo han oído hablar de él, ¿no? Thomas Merton, decía que la mística más alta que se conoce en Occidente se logró en España por San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Por esto son dos especímenes que vale la pena de que los estudiemos mañana, pero como tenemos las claves será fácil que los entendamos y que veamos la maravilla que se puede lograr, cosa que no hemos visto hoy. Hoy hemos visto lo negativo, vas allá y vuelves tonto, eso es todo lo que hemos visto. Pero ahora, lo que logran decir los tontos cuando vienen lo hemos de ver mañana. Muchas gracias y hasta mañana. Buenas tardes, queridos amigos. La segunda parte de la lección que estamos impartiendo se refiere a la mística española. Voy a recoger rápidamente en dos líneas lo que dijimos ayer como claves de interpretación de la mística que quizás son difíciles de retener sobre todo en medio del material de lectura y comentario que vamos a hacer esta tarde. La primera clave de interpretación es que el conocimiento racional que estamos manejando y al cual somos adictos se refiere solamente al exterior de las cosas. El hombre contempla por los sentidos el exterior o cáscara de las cosas y el material que estos sentidos ofrecen el cerebro lo lee lo reelabora y llega a un conocimiento. Este conocimiento se llama conocimiento racional. Este conocimiento racional es discursivo por una parte es frío y es temporal tiene línea de tiempo. En cambio el conocimiento místico que decíamos que no puede ser conocimiento tiene como primera peculiaridad que destruye la razón. Vimos que incluso puede provocar la locura. Destruye la razón quiere decir que desconoce la razón. Y la primera pregunta que hacemos sobre esta primera dificultad es la siguiente entonces si la razón es aquella fuerza que a través de los sentidos adquiere contacto con la realidad exterior o fenómeno no tenemos camino de paso y de llegada hasta la realidad interior. Si las cosas son dentro de sí y son más de lo que manifiestan y aparentan hay manera de llegar al cogollo al núcleo de las cosas y la respuesta es justamente un conocimiento no racional y este conocimiento es un conocimiento de contacto de ser se llama la mística. Así pues la mística es aquella forma o manera de entrar en contacto con el corazón o meollo de las cosas de una forma no racional. Digamos para empezar a usar metáforas que nos servirán durante toda la lección que así como por ejemplo en la Divina Comedia el Dante habla del verde silencio y nos sorprende con la expresión pues que el silencio no es verde pero si es el silencio de la selva es fácil de entender que sea verde ¿verdad? Eso se llama metáfora. ¿Cómo es posible una metáfora? La metáfora no es posible por una contraposición contradictoria sino por una contraposición o por una asimilación que venga de dentro de las profundidades. Hay un lugar donde el silencio que no tiene color tiene color y es por ejemplo en la selva y será verde como hay un lugar donde el silencio se puede ver el color por ejemplo o hay un lugar o una situación donde el amor rasguña o hay un lugar en la vida humana y una humana y en la realidad donde las piedras lloran como decía Virgilio. ¿Cómo es posible que el poeta y el que no es poeta el que lee la poesía se dé cuenta y goce además esto es importante cuando se suman realidades que no se pueden sumar? Si el silencio no tiene color ¿cómo puede ser que sea verde el silencio? Es que el silencio y el verde no se juntan aquí se juntan aquí en una tercera realidad que será por ejemplo la selva evidentemente pero esta realidad que es profunda que subyace que está por debajo de estas cosas se acerca al núcleo digamos por tanto que hay un lugar sin lugar ahora lo veremos pero un lugar para entendernos ya estamos en metáfora hay un lugar donde las cosas son comunes donde el silencio se puede escuchar donde las palabras son mudas donde el cielo es negro donde Dios es hombre donde el loco es cuerdo donde el cuerdo es loco existe este lugar como existe un lugar donde las ilusiones son realidad donde las sospechas son negras donde el amor es prohibido donde pongan ustedes todo lo que quieran todos los pares o múltiples de realidades acopladas este mundo es el mundo del ser hay una realidad que subyace a toda realidad y es el ser aquello que hace que el pino sea pino es el ser y aquello que hace que el cerdo sea cerdo es el ser del cerdo claro y aquello que hace que el hombre sea hombre es el ser por tanto aquí coinciden todas las cosas hay un punto donde el hombre es cerdo y donde el cerdo es hombre y hay un punto donde el pino se siembra en el cielo y donde el cielo está en la copa del pino y hay un lugar donde la ilusión ya es realidad y donde la realidad ya es ilusión hay un lugar donde basta levantar la mano donde todo aquello que soñamos ya está realizado y hay un lugar donde aquello que no hemos soñado también es realidad esto se llama el ser si el exterior de las cosas digamos del ser esta esta cáscara del ser es percibida por la razón nos preguntamos ¿hay un camino que llegue directamente al ser? si señor esta es la contemplación la contemplación y mística además lo de contemplación es importante porque no tienen que contemplar es un verbo sin tiempo mientras que pensar o discurrir es de tiempo ¿verdad? yo pienso sobre un hilo y necesito tiempo para pensar igual que las calculadoras todavía aunque sean tan rápidas necesitan tiempo y a veces lo emplean mucho y largo van pensando el pensamiento es discursivo y discurrer es de discorrer corre y al correr necesita tiempo en cambio contemplar no discurre contemplar es bloquear es de de golpe se contempla es que se definen culturas así los judíos por ejemplo tienen una visión de Dios que es a Dios se le escucha Dios habla siempre para los judíos ¿verdad? y se le escucha oír a Dios es la actitud del judío lo cual quiere decir que Dios para el judío se revela en el tiempo ¿ven la escritura? porque va hablando y cuando hablas como yo ahora mismo voy diciendo las cosas una detrás de otra se necesita tiempo el judío percibe a Dios en el tiempo y a través de la historia Dios va diciendo cosas y él escucha y las va aprendiendo tiempo en cambio el griego otra cultura el griego no escucha a Dios el griego ve a Dios y el ver pues ya está sin tiempo seos sea o maíz es la misma raíz así que el griego contempla es un místico el judío también puede ser místico pero parte de otra base parte del tiempo en la contemplación de Dios que es una escucha de Dios así pues la contemplación se refiere al ser así como el descubrimiento o discurso se refiere a la cáscara del ser el recorrido por el exterior en el interior no hay tiempo por esto como vimos el otro día en la contemplación los sentidos que son temporales se pierden todos se funden es que se podría decir de otra manera y la he apuntado para no olvidar ni es la siguiente se acuerdan que ayer decíamos que los chamanes o los curanderos diríamos nosotros dicen que el hombre llega a contemplar el ser y también el cristiano con la muerte morir es desembocar en el ser pasar del discurso de discurrere de ir corriendo pasar a la totalidad esto es morirse y no puede anticiparse la muerte no puede uno desembocar en la contemplación masiva y total y extasiada del ser antes de morirse no queda maravilloso que morirse para desembocar en el ser decíamos que el chaman dice bueno hay alguna situación privilegiada en la vida como es por ejemplo el arrobo místico el éstasis amoroso o la contemplación artística estos son asomos del ser esto es más o menos la profecía de lo que será la eternidad uno se asoma al ser en la contemplación artística en el éstasis amoroso por ejemplo o en en una contemplación cualquiera ahora hablaremos de la palabra pero fíjense cuando uno llega al ser normalmente es cuando se muere y los perludios de esta llegada al ser que se hacen en vida se hacen por el éstasis no es la coincidencia cuando uno se muere se le funden los sentidos y cuando uno contempla se le funden los sentidos es una muerte que curioso ¿verdad? o sea que de alguna forma te mueres lo ha dicho Jaspers es genial genio y figura corresponde en aquel hombre que desgraciadamente un día se asomó al misterio del ser y vino contra las estructuras trastocadas ¿ves? el ser es una luz tan fulgurante que funde todo lo que decía Dios a Moisés un hombre no puede ver a Dios y sobrevivir no se sobrevive a la vista de Dios Dios lo rompe todo en el buen sentido claro pero fíjense que coincidencia entonces la contemplación mística el éstasis el arrobo abstrae de tal manera que los sentidos pierden su significación y su fuerza y se queda uno como en las puertas de la muerte digamos que hemos de repetir al ser se asoma uno cuando se muere y se asoma y si se asoma antes de alguna forma se muere para asomarse y cuando vuelve vuelve semi muerto ya lo hemos dicho con las estructuras trastocadas y las columnas caídas es la primera sensación segunda sensación que también la anunciamos ayer que ahora partiremos de ella no solamente uno llega al ser con la contemplación que es de bloque que es fija y que es fundidora de realidades transeúntes como las nuestras sino que es que además apenas uno se asoma al ser saca otra consecuencia ni ojo vio ni oído yo esto está fundido pero y una vez que se ha fundido todo que es lo que sacas en consecuencia que todo es uno la unidad de todo ahora lo veremos ahí son maestros los españoles Santa Teresa y San Juan de la Cruz todo es uno y justamente está en relación otra vez no es que uno llega al ser se asoma se le funden los plomos y a oscuras a oscuras y sin ser notada de San Juan de la Cruz y a oscuras uno ve a oscuras uno ve que el ser es común para todo las metáforas todas son posibles aquí dentro aquí el hombre es pino y el pino es hombre y la creación es hermana de lo que fue y de lo que será y Dios es hombre y el hombre es Dios no solamente esto no solamente uno se funde y a oscuras ve que todo es hermano sino que es que además ve otra cosa inmensa y es que por primera vez el hombre entiende que toda afirmación del ser corresponde con una negación de otra forma todos los que se han asomado aquí vienen despreciando esto de aquí un hombre no puede descubrir el ser sin darse cuenta de que todo lo que sabía antes por la razón del ser no es verdad o sea que los que nos dedicamos a estudiar hemos de saber con humildad que todo lo que sabemos se sostiene gracias a lo que ignoramos porque si supiéramos lo que ignoramos lo que sabemos sería mentira otro descubrimiento típico del místico y repito como ayer decía quiero hacer un poco de propaganda de la mística porque es una onda que está viniendo eso llega el hombre ahora está de vuelta del saber racional claro que siempre será necesario no podemos despreciar la razón pero nunca será definitivo y Europa había concluido que el sabio el que sabe de aquí es el sabio es el hombre número uno para eso estudiamos carrera el que tiene un niño que no quiere ir a la universidad se siente desgraciado porque será tonto de aquí sin darse cuenta que en la universidad hay muchos borricos claro es provisional el saber racional ahora pues que estamos descubriendo que hay otra forma de llegar al ser que no es precisamente a la cáscara sino al ser mismo esta forma es curiosa y además de ser curiosa es la más humana la más humana el cristólo intuía el que quiere conservar su vida la perderá el que empeñe su vida es el que la logra o sea que si asomarte aquí significa perderte por ahí es que solamente perdiéndose se logra uno solamente metiéndote en el corazón del ser es como descubres la caducidad de aquellas cosas que estabas estudiando por la razón así pues dejemos aquí las teorías y sí pero interesa subrayar que las consecuencias que ya estaban apuntadas ayer que son sentidos no el sentido no funciona es provisional y que este sentido además funciona tan poco que suele perderse piensen que el hombre en contemplación se levanta del suelo el cuerpo no le pesa por ejemplo no oye esto de no oír o no ver nos pasa a todos sin estar en mucha contemplación basta abstraerse un poco en un pensamiento serio te llaman y no atiéndese es curioso y esto no hace falta asomarse al ser basta alejarse un poquitín de la cáscara ¿no? cuando te ensimismas lo que está muy bien dicho te ensimismas te metes dentro de ti un ensimismado está tan metido dentro que lo de fuera ya no le suena y le llamas a gritar no atiende no atiende o incluso le puedes pellizcar y no se da cuenta o le puedes quemar la planta del pie como hacían con los santos no se enteraban o puedes caminar sobre el agua por ejemplo o te sientas a contemplar sobre la espiga de un trigo eso se puede hacer y se hace y se hace pero desde una contemplación así que los sentidos no tienen sentido por otra parte también la razón ha llegado a descubrir y no precisamente por el asomo al ser que los sentidos son provisionales yo no sé si ustedes lo han pensado basta decirlo una vez para hacerlo para toda la vida tenemos ojos para ver ¿verdad? bueno pero es mucho más lo que no vemos que lo que vemos ¿o no? qué tontería así miren ustedes América allí mírenla y es grande ¿la ven? tenemos oídos para oír pero es infinitamente mayor lo que no escuchamos que lo que escuchamos tenemos las manos para tocar pero no moriremos habiendo tocado una puntita de las cosas de la tierra pero no lo hemos tocado jamás ni lo tocaremos hemos olfateado cualquier perro recién nacido huele más olores que todos nosotros en toda la vida porque los sentidos son limitadísimos es curioso como la palabra la palabra siempre es que este juego hay que insistir en ello la palabra como el comportamiento humano como el ser humano mismo es siempre más lo que esconde que lo que da las palabras que van cargadas de emoción o de impresión o de saber van cargadas pero y ustedes cogen la palabra pero lo que está detrás de la palabra o debería estar detrás de la palabra es inmensamente mayor que lo que se capta con la palabra y si no acudan ustedes otra vez al asomo al ser supongo que yo le digo a uno de ustedes yo te quiero y yo así la palabra ha salido yo te quiero ¿ustedes lo creen? esa forma de decir es falsa o sea que ustedes han captado más lo que no he dicho que lo que he dicho tiene una persona te quiero ¿te das cuenta? es más fuerte el tono de voz o el gesto de la cara que la palabra es como esconde la palabra y de hecho por muchas cosas que nos digan solemos estudiar la cara que las dice las cosas para saber si dice verdad o no porque las palabras encubren dan pero esconden como nuestra presencia aquí nos estamos dando pero estamos escondiendo infinidad de cosas y así es toda la vida en cambio en el asomo al ser no sucede sentidos no funcionan segundo la totalidad digamos el uno que llaman los místicos el sentido de que todo es una sola cosa tercer sentido el asomo al uno lleva como consecuencia la muerte la muerte de alguna forma o la muerte tal como la decimos como la muerte es un tema muy largo que también se pone de moda hoy en día y que ingresa para siempre en la antropología europea gracias a Dios pues es lo más grande que le puede suceder al hombre algún día la estudiaremos a fondo si tenemos tiempo en este momento conviene decir que la muerte coincide con el descubrimiento del ser vivimos gracias a que no hemos visto el ser nadie puede ver a Dios el ser y sobrevivir es de Dios la palabra es de Dios hermanos míos estáis aquí perdonadme porque no habéis visto el ser si lo hubieseis visto no estaríais aquí que curioso vivimos de milagro de lo torpes que somos si debemos la vida nuestra torpeza el día que estamos listos de verdad no tendremos vida o la tendremos de otra manera y si la muerte no es total es una muerte de los sentidos como vemos una muerte al mundo exterior que si ciertamente es de cáscara de una entrada en el mundo interior donde las cosas son de verdad las mismas siempre recordemos que decíamos ayer con el maestro Eckhart que las cosas son tan uno que todas en ellas que todo en ellas es uno ahora vamos a ver San Juan de la Cruz quiero recordar para terminar que la razón que nos enseña tantas cosas es tan superficial que dicen los orientales los indios un proverbio que dice una definición del vino por buena que sea jamás emborrachó a nadie nos damos cuenta de lo que esto significa es que es tremendo ya puedes saber la perfecta definición no te emborrachas y si sin saberla bebes dos litros de vino te emborrachas cuando has llegado a saber lo que es el vino con la definición perfecta o con los dos litros que te han tumbado es curioso y los occidentales no caemos en la cuenta de estas tonterías no es tonterías pero tú te das cuenta de lo que significa que jamás nadie desde Noé para acá se emborrachó con la definición del vino jamás nadie la definición puede ser perfecta y racionalísima en que emborracha más vino por tanto un sorbo de vino a un tonto que no sabe nada que no es un listo contra sus definiciones si ponen ustedes en una línea horizontal no lo voy a poner porque me quiero dar prisa y entrar en San Juan de la Cruz las siguientes palabras razón a su lado superficial siempre es de superficie la razón es la cáscara de las cosas es el fenómeno de las cosas es dispersa la razón es indirecta la percepción no perciben las cosas directamente hay que después leerlas interpretarlas y codificarlas y descodificarlas en el cerebro indirecta es parcial o sea que la razón superficial dispersa indirecta y parcial conduce al saber eso llamamos saber nosotros empezamos a ser ridículos ¿verdad? el saber el saber es lo que viene producido por la razón que es superficial dispersa indirecta y parcial esto es el saber nos podemos gloriar la mística o sea la percepción del ser la palabra mística no la cogen en sentido ahora diré la última palabra que me toca decir en sentido superficial religioso sino mística en el sentido clásico la mística es nuclear llega al núcleo donde las cosas son uno es unificadora es directa y es total la mística que es nuclear unificante directa y total conduce a la percepción del ser en bloque y esto tiene una palabra que se usa muy mal y se llama amor el amor pero también cuidado con la palabra el amor pues es una experiencia tremendamente superficial de ese no se habla del amor de verdad y ya dije que la escritura y los místicos están todos de acuerdo el fenómeno místico siempre se reduce al amor es una intención y una experiencia amorosa pensar en el cantar de los cantares la esposa y el esposo pensar por ejemplo tenemos ahora ejemplo no tengo para que multiplicarlos así que la mística contempla lleva al amor o sea fijarse bien que el ser no se puede contemplar sino desde y engendrando amor el que no ama no ha visto nunca al ser ahora usted una frase profunda a Dios nadie le ha visto nunca el que ama este ha visto el que razona no llega al ser el que llega al ser llega por amor de hecho a ti te pueden describir una persona cualquiera de las que estamos aquí bien descrita con su peso sus años tus cualidades tendrás una descripción superficie de la persona vete a aquella persona enamórala y verás como ella te abre de par en par las puertas y te asomas al misterio de su ser ¿verdad? pero solamente hay un camino es el amor es curioso de las películas de espías cuando un espía se lleva el secreto es cuando enamora a alguien si no queda más remedio si no lo canta nadie si no lo canta nadie es que es interesante si nos defendemos perfectamente contra la razón vamos a ver quién gana tú eres demostrativo y definitivo y también intentaré serlo a ver si quién gana yo te engaño te super engaño espía contra espía recontra espía y venga a ver quién gana ahora a la espía siete veces espía ya eh logras entrarle en el secreto de su corazón ahí ya no hay espionaje posible a menos que ya también se puede hacer claro pero ahí te cantarán la verdad luego solamente llegamos al corazón de una realidad y de una persona a través del amor es el único camino nadie te abre las puertas vete a una persona y te dice ¿quieres un millón de pesetas y me contarás tu vida? te va a dar una patada esto te va a contar pero sin pagar nada si te quiere te contará lo que quieras y sin que se lo pidas si quiera así pues el ser solamente es asequible por la contemplación amorosa por eso siempre la mística coincidirá y como digo los nuestros místicos son tan fundamentales que los quiero leer solamente al final porque es que si no no se entiende pero como se les da a San Juan de la Cruz hablar constantemente de amor ¿qué le pasa? estaba enamorado el pobre Carmelita claro que lo estaba claro del ombligo que había visto pero el ser claro que lo estaba y Santa Teresa igual es que es fundamental y otra vez digo lo mismo esta situación de sociedad nuestra occidental que está de vuelta de la razón que empieza a ingresar la muerte en la antropología está descubriendo el amor como único vehículo de inteligencia humana y de convivencia humana vamos bien vamos bien y además es la última palabra y recordemos que Jesucristo que era un gran místico era místico no porque había llegado al ser sino porque era el ser él habla desde sí mismo decía que nadie ama tanto como el que da la vida amar y morir es siempre lo mismo el que ama y no está dispuesto a dar la vida no sabe amar el que da la vida por otro aunque no hable de amor da la vida también veremos esta constante el uno en la muerte y ahora el amor que da la vida y que es el fondo de la metáfora faltan solamente dos detalles más y empezamos a leer si es así el descubridor del ser por el amor y es contemporáneo y el descubridor del amor en el ser se da cuenta de que toda la creación toda la creación lo creado que la razón contrapone al creador a Dios que es el ser toda la creación no es más que una irradiación de Dios y a la vez una manifestación de Dios esto se llama teofanía Dios se manifiesta sí como se manifiesta a través de la creación por tanto no hay que decir que Dios es Dios y luego creo no Dios que no se manifiesta es Dios y Dios que se manifiesta es la creación la creación es el lugar donde Dios se manifiesta la creación es la cara de Dios la creación es Dios que se destapa por esto jamás los místicos intentarán llegar al ser filosóficamente sino de forma descriptiva y siempre a través de la creación claro si no te lo dicen no te das cuenta otra vez de lo que es San Juan de la Cruz pero no se podría decir vamos a ver este señor se asomó al ser y que vio pues ya podría decir pues es la coordenada de los contrapuestos porque el sujeto se hace objeto y el objeto como Nicolás de Cusa decía no, no, no el que descubre el ser le descubre amoroso dándose y Dios dándose Dios jarra que se vierte se vierte en la creación y la creación es una teofanía así por tanto resulta que tú vas por el mar y en el silencio de la noche subes a cubierta del barco te pones a contemplar el mar es muy fácil la sonoridad quieta del mar inmenso sin referencia a ninguna ya no hay tierra visible te arroba eso se llama una teofanía Dios se manifiesta en la inmensidad tú vas por el desierto y el desierto sin fronteras sin referencias es una teofanía Dios se manifiesta en el desierto tú sales a la noche y contemplas las estrellas en el cielo y te dejas que te lleven un poco hay que dejarse vas cabalgando por las estrellas es una manifestación de Dios o tú por ejemplo te entretienes ahora en primavera sales a la ventana y miras la maravilla de las flores que están estallando cada mañana es una teofanía Dios se manifiesta es Dios en persona que se manifiesta o estás asomándote en la escuela y hay cuatro o cinco niños que juegan y les miras los ojos y la cara y en aquellos ojos ves pozos de profundidades humanas es Dios que se manifiesta o ves por ejemplo una pareja que se ama el amor es Dios que se manifiesta no es otra cosa no es que el humano se va de Dios para no, no es que es Dios mismo veamos empecemos con San Juan de la Cruz y vemos cómo logra decirlo San Juan de la Cruz noten bien que San Juan de la Cruz no tenía instrucción suficiente y la tenía mucho porque era doctor en teología como para decir lo que dice cómo logra San Juan de la Cruz decir todo eso que hemos dicho esto que he dicho yo no lo sé por experiencia confieso mi pecado lo sé por lectura de San Juan de la Cruz pero lo que digo es que si le lees así y luego vas sacando lo que él te dice y lo pasas a filosofía racional dices ah, ahora entiendo pero lo que no entiendo es cómo un hombre desde la filosofía racional logró decir estas cosas y has de entenderlo de la siguiente manera es que prescindió fundió todo esto y la experiencia de aquí es tan sacudidora tan electrizante que ella sin que él supiera como lo diría ella misma le sugirió la fuente del decir digo que cualquier tonto y será el caso piensen en los místicos sin instrucción Teresa Neumann por ejemplo cualquier tonto si se asoma al ser viene sabiendo decir lo que quiere decir o sea que nadie se puede asomar al ser sin que no solamente descubra el ser es que descubre las facetas del ser descubre cómo se describe el ser y San Juan de la Cruz sin decirnos nada ya nos dice cómo se llega al camino empezaré al revés por el la página 28 me parece que es la llama de amor viva noten ya el título llama de amor viva podría haber dicho elogio de la razón como Erasmo llama de amor viva es un titulito así como se le cae y segundo después dice canciones es fundamental también no se puede venir del ser sin que uno lleve los bolsillos llenos de versos nada de palabras tontas suenan las palabras las de la razón ya lo he dicho yo puedo decir te quiero eso lo puedo decir desde la razón desde el descubrimiento del ser no las palabras suenan son campanillas el mundo se ha transformado claro una vez se ha asomado ahí para entender lo que este quiere decir empecemos por aquí porque además a mí en San Juan me gusta más la otra parte la de la creación o del ser creación teofanía pero empiezo por aquí al revés oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro pues ya no eres esquiva acaba ya si quieres rompe la tela de este dulce encuentro dos cosas el amor y la muerte y además con toda serenidad la muerte ya no es temida ¿lo ven? ya desaparecido de golpe el amor y la muerte se han sumado decía Freud que todo el pulsar humano está entre eros y zánatos entre el amor y la muerte entre los dos polos aquí ya se han juntado ya estamos más allá la muerte y el amor además como dos realidades hermanas y hermanadas ahí en el fondo es igual este amor se logra y se ve después que toda la realidad sea fundida la subida del monte carmelo que es deliciosa empieza con subida del monte carmelo diré dos palabras luego de la subida del monte pero la noche oscura del alma ya está se ha fundido todo noche oscura del alma pero no podía ser una noche de luna no si hay luna ya hay referencias noche oscura del alma si se lee así es que el hombre acierta de verdad y más estos versos tras lídidas castellanas que son inconfundibles e inimitables la noche oscura del alma así que este señor nos habla de amor y exaltado y ahora nos va a hablar que este asomo al amor automáticamente lo funde todo la subida del monte carmelo pues empieza con la noche oscura del alma en una noche oscura fíjense las palabras con ansias enamores inflamada este señor no engaña otra vez la palabra amor y hoy es curioso cuando uno habla así y habla de amor este está enamorado pensamos mal enseguida que curioso San Juan que era fraile no tenía reparo ninguno en poner amores por todas las poesías claro porque se los sacaba del ser ahora amores que vienen de la cáscara naturalmente que arañan y que duelen estos no son amores son amoríos amorejos o amoretes pero amores no son en una noche oscura con ansias enamores inflamada o dichosa aventura salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada lo del sosegado tiene mucha importancia también porque en la turbulencia se puede pensar pero no se puede asomar uno al amor eso es muy viejo ya en el trajil de la prensa occidente que está correteando por todas las veredas del jardín del mundo no tiene tiempo para venirse para acá a sí mismo y por esto no conoce el amor no conoce la muerte tiene todas las luces encendidas como si con ellas quisiéramos empujar la muerte para allá cuando habría que apagar las luces y entonces la noche oscura es cuando se ven estas inmensas realidades y las cosas se hacen canción el aire del almeno fíjense que descripción porque ahora me va a enganchar con la siguiente que todavía es mejor el alma del almeno cuando yo sus cabellos esparcía con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía ¿los ven los sentidos? y además nos dice podría haber dicho mataba o estremecía no suspendía los sentidos están colgaditos así suspensos hasta que tú vuelvas volverán los sentidos otra vez porque vas a estar en la superficie de las cosas pero están suspendidos en el momento del asomo al ser los sentidos están todos suspendidos y verán ustedes si están suspendidos y además como lo describe el mágico poeta quedeme y olvideme si no hay sentidos ya ¿cómo mejor se puede decir? quedeme y olvideme el rostro recliné sobre el amado a verán de quién habla cesó cesó todo es el silencio absoluto todo cesó ¿han visto el silencio cómo se hace? está sucediendo algo que no sucede pues está ahí todo quieto todo suspenso cesó todo y dejeme dejando mi cuidado que bien entre las azucenas olvidado así que quedeme y olvideme y el rostro recliné sobre el amado ahora viene la otra parte la de la creación para mí es lo más lo más logrado para mí y supongo que para otros lo más logrado de una experiencia mística porque ahora han de colocarse así pues recuerden que además de haber suspendido no pero lo más logrado lo más logrado es lo más logrado Gracias.